Música Las expectativas que tenemos como alumnos es que se pueda dar un proceso de acuerdo a lo pactado en las normas académicas, que todo sea normal, que todos podamos participar de este proceso y que sea para beneficio de nosotros como alumnos. Las expectativas más que nada son que esperamos un proceso mucho más transparente, un proceso mucho más agilizado, un proceso en el cual nosotros podamos garantizar de que los que se escojan o se elijan sean los correctos para lo que son los puestos, son puestos muy importantes dentro de lo que cara de la universidad, en el campo de lo que es la área de los estudiantes universitarios. Primeramente es un honor enorme de poder ser seleccionado entre tantos estudiantes, es una nueva experiencia, si se siente un poco de nervio porque nunca he participado en algo, por decirlo así, tan grande, de tener ese cargo de representar a muchos estudiantes y sacar adelante las ideas y las necesidades que hay dentro de la facultad. Y bueno, mis expectativas son poder realizar y aprender de la mejor manera, aplicar todo lo que se nos dé, los recursos que se nos ofrezcan, aplicarlos de la mejor manera y tratar de que estas elecciones sean lo más transparentes posible y solventar también las necesidades de lo que son de la facultad de ingeniería. Esperamos que sea un evento transparente realmente y que los alumnos se puedan integrar y que tengan como más dinámica entre lo que es la escogencia de un nuevo gobierno estudiantil. Sí, muy importante que cada uno de los alumnos participe, yo creo que deberíamos de informarnos un poquito más, a veces en las facultades no se nos da la suficiente información cuando viene un proceso de esto y creo que la interacción entre el alumno y este proceso debería ser algo más informativo entre nosotros. Es una bonita oportunidad para más que todo aprender, aprender a todos los procesos de que uno muchas veces desconoce la universidad, quizás falta un poco más de apoyo para poder uno darse cuenta de estas cosas, quizás uno también como estudiante muchas veces no se tome el tiempo para poder ver de cerca, de cerca estos procesos que la verdad que son muy interesantes, que voten, que se sumen más a esta bonita actividad la verdad, porque es parte de la vida, tanto universitaria como para cuando uno sale como estudiante. ¡Gracias!